Bienvenidos a Bienvenidos a FisioVive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar y a recuperar tu bienestar, gracias a nuestros tratamientos efectivos de rehabilitación física, electroterapia, ultrasonido terapéutico, ejercicio terapéutico, terapia neural, vendaje neuromuscular y mucho más. Si presentas alguna molestia física, agenda una cita. En FisioVive trabajamos para tu bienestar. Bienvenidos a FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar y a recuperar tu bienestar. Bienvenidos a FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar y a recuperar tu bienestar. Bienvenidos a FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar y a recuperar tu bienestar. Bienvenidos a FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar y a recuperar tu bienestar. Bienvenidos a FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar tu bienestar. FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar tu bienestar. FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar tu bienestar. FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar tu bienestar. FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar tu bienestar. FisioVive, un lugar seguro donde te ayudan a cuidar tu bienestar. Salito con Juan Pachito Buenísima Juan Pachito Atrás 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 Eso Que buena ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Ya lo pongo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cherry, Charly! ¡Cherry, Charly! ¡Aula, Mau! ¡Aula, Mau! ¡Cortete, cortete! ¡Eso! ¡Aula! ¡Venga, Roque! ¡No, Roque! Arriba, bro ¡Venga, venga! ¡Lores, traes marca! ¡Están viendo! ¡Venga, Pepe! ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Charlie! ¡Balón, sigue! ¡Buena! ¡Jueguen! ¡Bien! ¡Buen balón! ¡Buen! 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 ¡Tranquilos! ¡Ese es de Charlie! ¡Acomódense marines! ¡Acomódense! ¡Otra vez! ¡Acomódense! ¡Buen! ¡Se bajó la pelota cabrón! ¡Regreso! ¡Tranquilos! 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 ¡Buen! ¡Puquea, puja! ¡Puja! ¡Sigue! ¡Fuerza! ¡Acomodamos! ¡Abre el halo! ¡Abre el halo! ¡La bota es nuestra! ¡Dame calma! ¡Voy! ¡Venga, amarillo! ¡Venga! ¡Arra aire! ¡Arra aire! ¡Venga! 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 ¡Gracias, Puerta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Sí! ¡Gracias! ¡La uno! ¡Vete, Carlos! ¡Vamos con él! ¡Acerquete, Lore! ¡Dos! ¡Tres! ¡No le llega! 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 esta no, no, no no, no, así ¿qué estás, profe? arroba, arroba con esta, con esta otra, igual, Horacio con esta, nada bueno, mucho a los ahí mismo, presionamos, Colón Loc, caiga ahí, caiga la banda caiga la banda, Loc no te lleva vuelta, vuelta cárcel de balón, cárcel de balón cerca, cerca, arriba cárcel de balón Horacio, curtea cárcelo, cárcelo sigue acompáñense, cambia de lado cámbiala, voy más voy más, Doc bien, bien, Chemi bien, Chemi bien, Chemi para atrás para atrás si no, llegó antes vente, vente, vente bien, Chemi ¡Vale, dale, dale! ¡Légale! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡No se marca bien! ¡Vamos! ¡Chemi, chemi, chemi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huy, ya! ¡Jee! Pide a Parra, pide a Parra Pide a Parra Pide a Parra Sigue a Horacio Vienes atrás, comparte Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Charly Ábrele, voy atrás Síguelo, síguelo Calma, calma, calma Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, Charly, síguelo Sigue, sigue Me falta Venga, venga, bien parado Bien parado, bien parado Calma, calma Venga, calma Eh, Pepe Venga 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 Presionemos Más, más, igual Voy conmigo ¡Ah! 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 ¡A las frías! ¡Ojo! ¡A las frías! ¡A las frías! ¡A las frías! ¡A las frías! ¡Ojo! Fuí cabrón ¡Jajaja Me vio como explicó el trío No fui cabrón ¡Qué puta madre! Hay para ahí para nivery Es que hay que interior Vamos mano, malomazo, venga Es que algún cambio Venga para que no te voles ¡Vamos! ¿Está bien o no? Sí, ya vi dónde te puso. ¡Abranse! ¡Abranse! ¡Venga, acomodense! ¡Acomodense, acomodan! ¡Acomodense, Verde! ¡Bien, Ibarra! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Cortanla! ¡Barrita, círenlo! ¡Aquí para la pica! ¡Sí, mándala! ¡Málda! ¡Ven, Juan! ¡Voy ya! ¡Muy bien! ¡Barrón! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Muéndale a la onda! ¡Vamos! ¡Barrón! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Barrón! Ahora que diga Ahora que diga Gracias 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 Baten el balón No dicen nada Hasta aquí nos venimos a jugar Vamos Próbanse ¡Ven! ¡Ven! ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Tranquilo! 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 ¡Ganá! ¡Ganá! ¡Dominic! ¡Dominic! ¡Párate ahí! ¡Gol! 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 ¡Ven! ¡Ya se adelanta mucho! ¡Hay que tirar! ¡No falta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estás pateando! ¡Bajo, profe! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ya estaba el balon, allá! ¡Súbanse! ¡Sales! ¡Vamos! ¡Venga Verdes a uno! ¡Baje, baje, baje! ¡Venga! ¡No pueden resilir! ¡Venga! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Solo! 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 ¡Pégalo tuyo! ¡Solo! ¡Tranquilo! ¡Pégale! ¡Pégale Tocayito! ¡Túyos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Fuera! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Llévala! ¡Claro! ¡Claro! ¡Se empata! ¡Se empata! ¡Ahí tranquilo! ¡Tranquilo! 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 ¡Tocamos la bala! ¡Cortá! ¡Corté! ¡Corté! ¡Solo! 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 ¡Mete Trillo! ¡Traes cola! ¡Mide Parra! ¡Mide Parra! ¡Solo! ¡Fuera! ¡Mide Parra! ¡Mide Parra! ¡Solo! ¡Mide Parra! FALCA DE FRENTE, FALCA DE FRENTE, FALCA DE FRENTE PEDRO DE FRENTE. ¡Buenas, güey! A ver, otra vez, ¿quién está de la media? ¡Cállate, Saúl, no venga! ¿Quién más? ¡Ya recibí! ¡Cállate! ¡Cállate, Iván! ¡Mírate, se vende! ¡Ya recibí! ¡Es una buena! ¡Sigue, sigue al compañero! ¡Toma, toma, toma! ¡Me basta, me basta! ¡Eso! ¡Está correcto! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, trilo! ¡Cállate! ¡Tranquilo, trilo! ¡Se lo da! ¡Listo! ¡Fuera, espalda! ¡Gracias! ¡Venga! 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 Venga vamos a jugar Ahí, 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 ahí Ahí estamos bien Fuera Es nuestra, Charly, es tuya esa Bien, que organiza el C Error Fue acá, fue acá al centro De vuelta Jorge Bien Fuera, fuera, fuera Eso Suelta, suelta Buena Trillo Trillo Un otro lado Abre, abre, abre Bien, bien, síguelo, síguelo, Carlos Dale Buen abrazo Bien Venga, parado Salvo Salvo Salvo, solo, solo, solo En el medio, en el medio En el medio Venga, en el medio Venga, venga, venga Venga, venga No, que se sin duda la acompaña Andanés Solo No, vamos a ir Iban, 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 iban Solo Papá Tuya Bien, parada, bien parada Bien, parada Bien, parada Bien, parada ¡Boté! ¡Boté! ¡Saca! ¡Borona, tíganla atrás! ¡Venga, Doc! ¡Áblales! ¡Boté! ¡Los tiros al otro lado! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Boté! ¡Sácalos, Doc! ¡Sácalos! ¡Venga, FAL! ¡No se esperen ahí! ¡Buena, por favor! ¡Bueno, Lolo! ¡Buenos, Lolo! ¡Buenos, Lolo! ¡Está produit que ella le gusta! ¡Ven por él, ven por él! ¡Solo, solo. ¡Parra, Parra! ¡Que no fuelle! ¡Que no fuelle! ¡Demé! ¡Parra! ¡Galón! Cuidado ahí. ¡Felito, Aから! ¡Demé! ¡Gualdad! ¡AMBIÉN! ¡Organícese! ¡Ábrense colonna! ¡Ven háblense! Tranquilo, tienes atrás, si quieres. ¡Venga! ¡Ahí salimos! ¡Cuál? ¡Corona! ¡Tú traes marcas! ¡Cuál tú puedes salir un poco! ¡Dispuesta! ¡Ven! ¡Está impresionando! ¡Venga! ¡Ahí también! ¡Ahí también! ¡Ahí también! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuál es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuánto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí parla! ¡Ahí parla! ¡Charly! ¡No se quedan los dos! ¡Uno! ¡Que cierre más al centro! ¡Claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos golpeamos! ¡No bajen tanto! uno el suyo, este Juan la derecha eso, lleva al lado tranquilo, tranquilo del otro lado venga Charlie eso venga, nos paramos ahí no se metan tanto venga venga Charlie, castiga tres dos, tres marcas dos, tres marcas háblate ahí venga, paramos no no te juntes ahí colores no lo puedes dejar recibir solo venga vamos a voltear el partido tranquilo, nos organizamos si llega, solo es tranquilo no tienes tantos adelante no, 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 no que vayan, que vayan que se vayan que se vayan claro no separen tanto no separen tanto no separen tanto eso, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo ahí también, ahí también ahí, ahí es Juan tiene su brazo ahora sí, otro uno ahora sí tiene saldo ¡pájala! ¡pájala! ¡qué buena, chido! así venga, venga cabeza ¿quién me cubre dentro? ¡bájale, bájale! ¡bájala! ¡bájala! ¡bájale, bájale, bájale! ¡bájale, bájale! ¡bájale, bájale! ¡bájale, bájale! Son cuatro y dos las que van ahorita Saludos a Messi que está en Monterrey ¿Cómo van? No, pero con el parado igual Sí, las salidas ahí Hablen con la boca tapada, cuérense Toda la pinche semana ponte unas pinches piedras, amárratela y brinca, güey Para que entrenes, cabrón No, ¿sabes qué? Sal de puños Sal con puños Es que salta media tortilla, güey Es más bien, no la sé medir, güey La verdad, güey Esa sí la pude haber agarrado, pegado, lo que sea Bueno, pero es mejor a la cinta, cabrón Porque si no, mínimo la cinta y tal es el otro se desconcentra Sí, sí, sí Obviamente trata de sacarla, cabrón Obvio, sí, obvio Yo siento que estamos bien parados, solo hay que agarrar más el balón O sea, yo creo que en la media lo estamos esperando y la tenemos y el madrazo Sí puedo buscar también el rebote, ¿no? Rodri Mucho atrás, media, estamos dejando un espacio muy largo, güey Entonces los defensas que se adelanten 10 pasitos para el peor Al final nos adelantamos y cubrimos mucho más Nos adelantamos, güey, así ya tenemos más margen Y atrás, güey, que sea peor el portero Sale Sí, corona sale Sí, sí, pero ahí es el libero Y los defensas échense 5 pasitos Sí, corona el libero Entonces podemos jugar con dos defensas centrales Que sea el portero Yo Los dos laterales Ahorita queda Chemi por la derecha Queda Charly por la izquierda Oye, Juan, ¿pero por qué no? ¿Pero seguro que no, Pepe? De central ¿Pero de medio? Bueno, al silencio se cansa dentro ¿Quién? ¿Jorge? No, Jorge se queda de medio De la media Uno, dos, tres, cuatro medios Y un delantero, una punta Por eso le dije, güey Más arriba te... No mames, güey, te pegó, güey Por eso te... Ah, sí, te lo pido Y así le dejó los tazones con cada uno No le dejaba, ¿eh? Lo agarra más arriba lo quiebra, güey O lo agarra parado Venga, tranquilo Hay que tocar nada más Y tocar fácil ¿Cómo va? Vas en la media ¿Tienes que estarlo? Sí Me llevan a mí ¿Tú tienes que salir? Juanito, Juanito Yo lo salgo ahorita Venga, ahorita sacamos nosotros Venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, tocamos Sácanos, Juan, sácanos Ahí traes marca, Juan Venga, venga ¡Cuidado! ¡Vale, Concho, corre! ¡Es tuya, Concho! ¡Es tuya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cuán, cuán, dale! ¡Vámonos! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Sigue! ¡Venga, subimos! ¡Entra! ¡Llévena, llévena! ¡Llévena, llévena! ¡Llévena! ¡Sí, esparaditos otra vez! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, salimos! Uno, dos, tres... ¡Cambio abierto! ¡Cambio balón! ¡Cambio balón, bro! ¡Dese la salida! ¡Ya aprenderemos desde acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, qué fácil! ¡Abajo! ¡Poncho! ¡Perdón, Horacio! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Tuyo! ¡Llévala, llévala! ¡Pégale, pégale! ¡Esquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Así presionamos! ¡Venga! ¡Hay que pedir más, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, Charlie! ¡Toda la marca! ¡Chary! ¡Venga! ¡Agüete! ¡Venga! ¡Venga, bien! ¡Venga, poncho! ¡No, perla! ¡No, perla! parados otra vez A los dos, a los dos, a los dos, de acuerdo, estoy acá, no, jueguen, eso Juan, malón, bien Juanito, acá está, no, ese no, ropa el tiempo porfa, sí, claro que sí, llevamos tres minutos, lo detenemos Juanpa, uno de los de allá no está bueno, es que es larga, es casi medio balón, cabrón, es más seguro, sí, ya la vez pasada, ¿cómo te abrió? Sí, sí, es peligro más que la semana, tiene una ceja, un párpado, sí, Juan, tiene razón, ya llevo una, Lo que si no te voy a rellar, pero fegüense, venga, tomadese, hasta allá con Juanpa, hasta allá con Juanpa, Juanpa, ahí se tiene la portería, Juanpa, ahí tienes la loca, ahí tienes la loca, ahí es la que sigue, fuerte, que pase Carlos, hasta acá con Juanpa, Gracias, Poncho, marca, marca Poncho, síguelo Horacio, Sigue, fuera, 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 Mírala Charly, Charly, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Charly, Para agarrar, Venga, la regreso no me ha intencionado, No, pero no me ha intencionado, Venga, seguros en esta manila, Venga Charly, le marca, Charly, se marca, ¿tudo bien? Fuerte, Fuerza la otra bola, Está muy bobo Está muy bobo Sí Síguen a sus barcas No me dejen atar No hay nada Sigue los Chevy Sigue Venga, de nuevo De nuevo, cada quien Tienes marca, doctor Venga, fuera Venga, fuera Venga, fuera Venga, fuera Venga, salimos Ahí nos paramos Ahí para, aclaro Síguen, vamos para afuera Vamos para afuera Ahí nos paramos Charly Con Lalo, Lalo Juan, tú traes marca Concho, tú vas al centro Vas a la baja ¿Qué más? Charly Concho, traigo otra marca Concho, traigo otra marca ahora sí A la banda A la banda Concho, 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 concho Venga, no se paren Venga, no se paren Concho, 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 concho Concho, concho, concho No se paren Una parra, búscala Bien, bien Trillo Más bien lo que solo tenemos media pelota Mi abuelo, chico. ¡Desde acá! ¿Desde aquí hombre? ¡Boté, boté! ¡No te juntes ya! ¡A tu derecha no, Iván! ¡Acá Iván! ¡Fuera! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Vamos, Doc! ¡Venga! ¡Tranquilos! ¡Gracias! ¡Tuya, tuya, portero! ¡P***, perdóname! ¡Esta madre no me permite, wey! ¡Venga, venga! ¡Ahí nos paramos! ¡Nos paramos ahí! ¡Doc, agarra el centro! ¡Dómenos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ibai, ibai, ibai! ¡Bien! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Hasta atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pique Only! ¡Venga, Juan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! a cinco faltas la que sigue ya es ¿están bien? venga uno Dominique uno Dominique uno Dominique venga la falla se lo puede la mala venga 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 sacanos segura cierra al centro ¡Bien Chate! ¡Bien Chate! Miren la banda, miren la banda. Miren la banda. Miren la segunda. Sigue Ibarra. ¡Para! ¡Solo! 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 ¡Cambia! ¡Malo! ¡Sigue! ¡Para! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue Horacio! ¡Sigue! ¡Malo! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Punto! ¡Vamos! 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 ¡Venga, quédate otro puto gol, Doc! ¿A qué? ¡Buena! ¡Aló, que no se voltee! ¡Sí, lo vimos! ¿Qué pasó? ¿Ya? ¡No desplazan con el... ¡Eh, eh! ¡Ya son seis, prof! ¡No te van a dar, papá! ¿Cuántas llevas, prof? ¡Oye, yo lo quiero! ¡Cuatro, cuatro! ¡Ah, ¿de cuántas? ¡De los últimos cinco! ¡De las tardorias llevábamos cuatro! ¡Venga, equipo, carajo! ¡Vamos ganando! ¡Aquí, aquí, 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 con él! ¡Pregado! ¡Vanera! ¡Pregase los dos ahí! ¡Vamos más! ¡Un puntillo! ¡Son tan amables al chismatazo Horacio! ¡Dominick! ¡Dominick, pégate! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos, me refiero! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Apasta! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Tienes, mago! ¡Buenas! ¡Dios, Juanito! ¡Solo! 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 ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Venga, Lalo, Lalo, atrás! ¡Chácala! ¡Error! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Fuega! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Error! ¡Error! ¡No te la va a marcar! ¡No te la va a marcar, cabrón! ¡No te la va a marcar! ¡No la tienes, cabrón! Hace rato hablé con Félix, es lo mismo. ¡Sí, eh! ¡Está bien, bro! ¡Está bien! ¡Mata! 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 ¡Bien, bata! ¡Llegan! ¡No, Iván! ¡No, Iván! ¡Bien, vámonos! ¡No, tampoco! ¡No, Iván! ¡Ahí, punté! ¡Mata! ¡Dómenik! ¡Carlos! ¡Máquen! ¡Baja acá atrás! ¡Dómenik! ¡Dómenik! ¡Máquenlo! ¡Módale! ¡Cinco! ¡Métela a la olla! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Uno a uno! ¡Vamos! 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 ¡Deja el balón! ¡Vamos! ¡Oh, ya empezaron otra vez! ¡Cambia, maño! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Bien! ¡Buena, buena! ¡Llévala! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, fueba! ¡Fueba, fueba! ¡Fueba el tiempo! ¡Fuegale! ¡Fueba, fueba! ¡Fueba, fueba! ¡Bien, bien! ¡Fueba otra! ¡Fueba otra! ¡Fueba la bola! ¡Fueba la bola! ¡Charlie, siérrate! Juan, pete tu paridad, Charly. Acá, acá, acá. Va, pensé que me iba a hacer... ¡Venga, verde! No te preocupes. Uno, dos. Bueno, Charly, pega. ¡Venga, balón! ¡Venga, balón! ¡Charly! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Abre la pan! ¡Bien, Juan! ¡Felicción! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera, Juanjo! ¡Sí, juega, esto caño! ¡Fuera, Juanjo! ¡Vamos con el cuarto, parra! ¡Miguel! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Fuera, Juanjo! ¡Otra vez, Iván! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Opa! ¡Bajando, bajando, bajando! ¡Vente para atrás! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Ivan! ¡Déjalo, Abad! ¡No, no, no! ¡Vas, de acá, esto! ¡Cas, esto! ¡Más dos, más dos, güey! ¡No sale! ¡Dentro! ¡Uno! ¡Felicción! ¡Felicción! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cas, esto caño! ¡Vos! ¡Síganlo! ¡Síganlo, Chárez! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡No pisaran! ¡Felicción! 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 ¡Boteando, boteando! ¿Cuántos llevan? ¡Vaya! Es lo que está marcando. Venga, nosotros sin falta, venga. Aguántalo, Mago, aguántalo. Sí. Chelsea. Sí, Chelsea. No trae, no trae, no trae. No trae, no trae. No trae, no trae. No trae, come on. Eso. No hay Manners. No trae, no trae, no trae. Oye. Eres, próxima. ¡Pensión! ¡Pensión! ¡Muestra! 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 ¡Venga, atento! ¡Bien, bien, 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 parra! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Que si acaso! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Fuérzimos, parra! Venga, seguros abajo. Concho, ¿dónde estás? Flores, ¿dónde estás? Parra, voy contigo. Busca el error. ¡Perdón, no! ¡Perdón! ¡Fuera, fuera! ¡Fres cola! ¡Dominic! ¡Ven, doctor! 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Hay que probar! ¡Señal, floren. Duro. ¡Ven, doctor! No, no, no. A todos le busca. Cuéntate que yo soy el responsable. ¡Ven, doctor! ¡Dale, carona! ¡Ven, doctor! ¡No, es esquina! ¡No, es esquina! ¡No, es esquina! ¡No, es esquina! ¡Vamos, gotita! ¡Vamos, gotita ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Groles! ¡Groles! ¡Carly, tu marca! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Dale, dale! ¡Dentro te corta! Chambi, espumata, Chambi, tranquilos No la hacen, no la hacen Vienes atrás Paso arriba Vamos a probar No te vayas, no te vayas bien Eso Echala Vamos a probar Cárgalo nada más, cárgalo Cárgalo nada más, cárgalo nada más, cárgalo nada más, cárgalo Venga Venga, a probar si es reprobable Hey Vale Vámonos Juanpa, Juanpa Calma muchachos weee No lo pueden tocar No, pero no guardar, no llevarse ¿Cuánto te ha pasado? ¿Cuánto te ha pasado? ¿Cuánto te ha pasado? Ahí nada más, ahí nada más ¿Qué pasión está? No está en la falta, vamos Venga, ¿qué aún no falta? No falta nada más, vamos Ahí, ahí, luego, luego ¿Cuál fue el error? Uno, dos, tres ¡Acomódense bien! ¡Acomódense bien! ¡Déjala! ¡Portero, portero! ¡Biel, otro! ¡Garga! ¡Bien! ¡Eso! ¡Venga, venga, vamos! ¡No falta nada más! ¡No pelota, no pelota! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Cámbien, cámbien! ¡Puta! ¡Bien! 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 ¡Bien, equipo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!